Tal parece que los CETES no volverán a tener un rendimiento tan alto como ahora, tal vez en años, y aunque eso puede sonar a un excelente momento para invertir a plazos largos y congelar tasas, hay más factores a considerar antes de decidirte por ello. ¿Qué tal? Soy Germán de miamigodinero.com y el pasado 18 de mayo por fin tuvimos el tan esperado anuncio de política monetaria del Banco de México, en el cual dejaron sin movimiento su tasa objetivo de 11.25%, pero ¿por qué es tan interesante o esperado si ni siquiera la movieron? Bueno, porque por fin da un poco de claridad sobre sus intenciones futuras y a su vez ayuda a decidir cómo podemos invertir mejor. Lo más destacable es que efectivamente parece que llegamos al techo de tasas, si recordamos que la prioridad de Banxico es mantener una inflación estable, en su reciente comunicado hay varias señales de que apuntan al techo, mencionan que en la mayoría de las economías la inflación ya ha disminuido, que los mercados financieros ya se han calmado desde la turbulencia por eventos bancarios, lo cual yo interpreto como la quiebra de algunos bancos en Estados Unidos. También dicen que acá en México tanto la inflación general como la subyacente han disminuido y quizá mucho más interesante, mencionan que las perspectivas de crecimiento para este año continúan a la baja, que eso no es tan buena noticia, pero en un momento lo retomamos. Lo importante para quienes invertimos es que si Banxico ya no tiene la intención inmediata de seguir subiendo su tasa, significa que los CETES ya no incrementarían mucho más su rendimiento en los meses venideros, por consiguiente esas tasas de entre 10-14% que hemos visto en otros instrumentos como sofipos, pagarés bancarios, algunas cuentas de ahorro, tampoco tendrían motivo para incrementar más. Pero mucha atención, saltar todos a comprar bonos a largo plazo solo tendría sentido si en el futuro cercano esperamos que bajen su tasa, lo cual todavía no es un hecho. La realidad es que si todo va como hasta ahora, esperan que la inflación regrese a su objetivo de 3% hasta el último trimestre de 2024. En el reciente anuncio mencionan que para lograr la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3%, la junta de gobierno considera que será necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante un periodo prolongado. ¿Y cuánto es prolongado? Bueno, nadie lo sabe con certeza, hay diferencias de opinión incluso entre los analistas pero cuando tomamos en cuenta el promedio de sus expectativas vemos que sería al menos hasta finales de 2023 para luego ir disminuyendo gradualmente todo 2024, por lo tanto si bien no es mala idea ir amarrando un poco a largo plazo, tampoco parece que haya urgencia o que los plazos cortos se van a derrumbar en rendimiento. Con el sentimiento actual más bien parece que aún nos quedaría todo 2023 con tasas que ronden el 11% y todavía 2024 tener un 8 o 10% sigue sonando de maravilla, luego si la tasa se mantendrá estable entonces qué plazo conviene más, bien pues aquí hay dos escenarios posibles, uno es que si la tasa de Banxico se mantendrá estable por un largo rato que la tasa de todos los plazos de CETES hagan lo mismo, en ese caso habrá que esperar tal vez un par de subastas más para ver qué tanta diferencia se genera entre los CETES a un mes y los CETES a un año, cuando ambas se estabilicen ya nos tocará decidir si la disminución en liquidez se compensa con el rendimiento, quiero decir si CETES a un mes estará en digamos 11% y CETES a un año queda en 11.10 y no esperamos que eso cambie mucho de aquí a 2024 al menos, cada quien deberá elegir si ese 0.10% adicional vale la pena a cambio de mantener su dinero congelado 3, 6 o en este caso 12 veces más. El segundo escenario posible es que los plazos largos comiencen a bajar sus tasas incluso más que los plazos cortos, que esto no es muy intuitivo porque si esperarás más tiempo uno creería que siempre ganas más, pero no a veces esto sucede se llama inversión de la curva de rendimientos y me temo que pronostica una desaceleración económica que eventualmente puede evolucionar a una recesión, en ese caso si sería medianamente atractivo amarrar a plazos largos aunque te diré que CETES a un año no son precisamente el plazo más largo, sobre todo si piensas que CETES a un mes estará los siguientes 6-7 meses rondando el 11% y de qué depende entonces si la curva se invierte o no, básicamente de las expectativas de los inversionistas sobre si la más reciente decisión de Banxico es o el fin del ciclo alcista o solamente fue una pausa, si suponen que efectivamente se trata del final del ciclo los plazos largos probablemente irán cayendo y si esperan que solamente sea una pausa se mantendrían estables, claro que no podemos ver el futuro, pero sinceramente he visto que muchos analistas, algunos medios ya lo están pintando como el final del ciclo y la verdad tendría sentido, es la tasa objetivo más alta de la historia, la inflación ya está descendiendo, ya hasta se habla de recesión, pero por si las dudas te diría que mantengas en mente que si bien el 5-6% de inflación suena mucho mejor que el 8-9% que alcanzamos, aún está muy lejos del objetivo del 3% y Banxico en su comunicado permaneció lo que llaman hawkish o fuera de la jerga financiera con un tono restrictivo hasta alcista de tasas, es decir hicieron una pausa en este momento así esperan mantenerla pero si algo llega a cambiar consideran que lo más probable es un nuevo aumento de tasa, pero bueno eso es para la renta fija, al principio mencionábamos algo sobre desaceleración económica, que eso no quiere decir recesión y no, no necesariamente, pero tampoco son excelentes noticias, recuerda que el incremento de tasas por parte de Banxico y de la FED tiene varias implicaciones, como que la inflación caiga, sí, pero usualmente a costa de una baja en el crecimiento económico, ahora que sabemos que la inflación se está conteniendo lo que sigue en la lista para sufrir es eso, el crecimiento económico, imagina hemos llegado al punto en que los representantes de estos bancos centrales que usualmente deben ser muy cautelosos con sus palabras, con sus expresiones para no causar alboroto, ya lo han mencionado directamente, en las minutas de la reunión de marzo de la FED se dijo que las proyecciones incluían una ligera recesión más tarde este año 2023 con una recuperación que tardaría los siguientes dos años y en el anuncio reciente de Banxico en los riesgos que contemplan que podrían incidir a la baja en la inflación se menciona una desaceleración de la economía mayor a la anticipada y si quieres poner todavía más sal en la herida el último movimiento de Banxico tampoco le dio mucha fortaleza al peso mexicano, recordemos que uno de los factores a los que se atribuía la fortaleza de nuestro peso ante el dólar era el diferencial de tasas entre la FED y el Banco de México a favor de este último, si consideramos que todavía este mismo mes la FED subió su tasa y que Banxico dejó igual la suya implica que ese diferencial se está haciendo más pequeño, por lo tanto el peso perdería un poco de fuerza, si Banxico hubiese subido 0.25% o más capaz que el dólar se nos iba hasta 16 15 pesos, pero reitero no es que un dólar más barato sea definitivamente bueno o malo, como todo en la vida depende de qué lado estés, la lluvia es genial si tienes plantas pero es muy mala si acabas de tender la ropa, así por ejemplo un peso fuerte nos ayuda a contener un poco inflación a que sea más barato comprar cosas en dólares pero también afecta a quienes ganan en esa divisa, hacen menos competitivas a nuestras exportaciones o qué tal las remesas que recibimos acá con un dólar barato rinden para menos, como sea lo relevante ahora para el tipo de cambio es el próximo anuncio del 14 de junio de la Reserva Federal, si ella sigue subiendo pero Banxico insiste con su pausa probablemente el peso se debilite, en cambio si la FED también pisa el freno y deja su tasa igual cuando menos el precio del dólar se mantendría estable o bueno al menos no variaría tanto por esta razón en concreto, lo que sí podría tirarlo es otro tema importante el techo de deuda de Estados Unidos y si hablando de eso sería catastrófico por decirlo menos y no sólo para Estados Unidos sino para todo el mundo que no lo resuelvan, técnicamente quedarían en impago de su deuda y bueno si así les va a ellos el temor por el resto de bonos del mundo se iría por las nubes pero por lo mismo terrible que sería que ocurra sabemos que probablemente no lo hará, ahora parece mucho ruido y poca acción, es más ¿sabías que técnicamente ya se quedaron sin dinero desde enero? ahorita se están sacando dinero de la manga así que no te sorprenda que todos lo resuelvan en el último minuto, no te preocupes de gratis, sea como sea dime por favor en los comentarios si quieres que platiquemos más al respecto de ese tema, te espero en este otro interesante video y por acá puedes suscribirte si esta información te parece útil o interesante